Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta, amante de las orquídeas, de enseñar, apasionado de que tú te enfermes o tú quieras aprender bastante sobre todo este maravilloso mundo de las orquídeas. Hoy vamos a tocar un tema campeón, fantástico. ¿Cómo vas a comprar? ¿Qué tienes que tener tú en cuenta para comprar una orquídea catleya? Vamos a hablar de todos los géneros en otros videos, pero hoy es de catleyas. Me parece que es un buen título, me parece que es una gran idea para que tú, cuando estés al frente de un vendedor de plantas, sepas escoger. Y hay cinco factores importantes a tener en cuenta para que compres una orquídea. Uno, la sanidad. Uno, la sanidad. Dos, que la orquídea ya haya florecido. Dos. Tres, que tenga una buena forma. Cuatro, que tenga una buena sustancia. Y cinco, qué características podemos ver en una planta sin que tenga flor y la queramos comprar. Las orquídeas, pues la catleya, es una flor americana que se encuentra en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, en Brasil principalmente. En Colombia, la catleya triana, la flor nacional, donde te vamos a empezar a contar un poquito cosas. Muy bien, empecemos por un tema que es la sustancia. La sustancia es el grosor que hay en los pétalos y sépalos. Esto parece en cueros. Esto parece en cueros. Entre más sustancia tenga una planta, más va a durar. Entonces, si yo tengo esta, esto es un papelito delgaditico, porque esto es un híbrido primario que hicieron y es súper delgaditico y esta es súper cuero. Por ejemplo, estas dos plantas, si yo las fuera a comprar, las dos, esta dura el doble o el triple que esta catleya que no tiene casi sustancia. Entonces, primer tip o primera cosa importante, cuando vas a comprar una planta, tócala. Y entre más cuero sea, más te va a durar. Ojo con eso, más te va a durar. Entonces, ese es el primer tip. Obviamente, primero que te guste, que sean lindas, que sean bonitas, que sean atractivas, todas las flores son hermosas, todo lo que vos quieras, pero tócalas. ¿Listo? Entonces, ahí vas a saber cuál dura más. La que tenga cuero más grueso, escogé esa, que es la que más te va a durar. Lo segundo, vamos a hablar de sanidad. Sanidad vegetal. O sea, qué tan sanas están las plantas. Entonces, aquí yo cojo esta catleya. ¡Ay! Casi me caigo. Esta catleya, donde veo que este último brote está grueso, que está turgente, que tiene todo el último pseudobulbo, todo el último crecimiento. Grueso, firme, brillante. Miren esta belleza, grueso, con unas hojas gigantes, sanitas, que no tienen ninguna rayas o ninguno deprimido, ningunas coloraciones raras. Brillante, eso es sanidad. Entonces, es una planta que se puede comprar porque está súper sana. Obviamente, para que haya sanidad, la debes comprar en viveros recomendados, en viveros certificados. Nosotros en Alma del Bosque, en la plataforma, tenemos algunos viveros recomendados porque allá hacen un excelente manejo y evitan que hayan problemas como plagas, enfermedades, bacterias, virus, etc. Pero lo importante es que vean, que el último crecimiento, verde, brillante, grueso, hermoso, hojas grandes, sanas, limpias, totalmente espectacular. Listo, entonces, la segunda recomendación, hojas brillantes, hojas sanas, hojas perfectamente verdes, hojas que el último crecimiento creció bastante, es exuberante y tiene esos bulbos totalmente gruesos y carnosos. Bueno, la tercera factor de compra, que eso es un poquito más elitista, digámoslo así, es plantas bien formadas. Si yo veo una planta como esta, que te quiero mostrar, tú ves una catleya perfectamente redonda, perfectamente bien formada. Acuérdate que tú vas a alimentar igual una planta bien hecha que mal hecha, pues tengámoslas redonditas y bien hechas y bonitas y planas. Listo, entonces, ese es un clon importante a comprar. O por ejemplo, aquí, no sé, Lina, hay que mostrar, aquí tenemos tres plantas, hermanitas, hermanitas. Y esta se llama, estas son hermanitas y el nombre de esta planta es King of Taiwan. Mire el tamaño de esta flor, mire mi cuarta, yo miro una 90, mire el tamaño de esta flor. Entonces, cuando ustedes saben y miran en internet o ven plantas muy bonitas en internet, agravesen los nombres, cosa que cuando le vayan a comprar, pidan esos clones hermosos, que aquí tengo tres ejemplares de King of Taiwan y realmente son plantas que miden hasta una cuarta su floración. ¿Listo? En cambio esta, que es una planta que no la estoy demeritando, pero que no tiene nada que ver, que aquí las tres flores miden lo mismo, pues si tú pagaste lo mismo, entonces ya empiezas a ver que es mejor comprar. Siempre les recomiendo que es ideal que compren plantas florecidas, porque la planta florecida es un indicador de saber que tu planta es eso lo que estás comprando y no te vas a llevar un chasco o una mala o una tristeza de que compraste una planta y te salió otra. Entonces yo pienso que es importante que compres plantas florecidas, porque así vas a saber que esa flor que estás comprando siempre la planta te va a florecer, siempre lo mismo. Ahora, cuando no hayan plantas florecidas, ¿qué debemos comprar? Yo tengo aquí una planta que no está florecida y aquí tengo otra planta que no está florecida. Tenemos estas dos plantas, voy a poner esta en la rodilla para poder hablar de esto. Las dos plantas, esta está quebrada la hoja, como se ve, pero eso no pasa nada. Aquí yo tengo estas dos plantas, las dos están con brote nuevo, aquí vemos un brote nuevo, ahí se ve el brote nuevo, perfecto, en esta también se ve el brote nuevo, perfecto. Las dos están brotando, pero las dos tienen raíces nuevas, mire, las raíces están nuevas, brillantes, creciendo. Aquí igual, ahí están verdes, brillantes, creciendo. No hay diferencia, pero la hoja de esta es una hoja más ancha y esta es una hoja más estrecha. Si la ven, hojas más estrechas, hojas más estrechas y esta es una hoja más ancha. Miren el grosor de esta hoja, más ancha, una hoja más ancha. Siempre sale de mejor calidad la planta que tiene hojas más anchas y más corticas. No es tan buena la flor, la planta, que tiene flores o hojas delgaditas, como esta, delgaditas y largas, como lo que están viendo aquí. Delgaditas y largas. Para la muestra un botón. Mire el grosor de estas hojas, anchas y corticas, anchas y corticas. Y tenemos este tarrado de flor. Listo, entonces necesito, anchas y corticas. Listo, entonces es muy importante que ustedes en un momento dado tienen que escoger, escojan flores o plantas que tengan hoja ancha y cortica. Listo, eso es bien importante para que escojan. Y el otro tema, aquí tengo una ancha y cortica, o sea, la mamacita. Pero, ¿qué pasa? Yo no veo ninguna cicatriz donde floreció. Esta planta nunca ha florecido en la vida. Tiene raíces nuevas, eso está bien. Pero nunca ha florecido por dos cosas, o porque no va a florecer, nunca, o porque está muy joven. Entonces tú que vas a comprar una planta para tu colección, mira que tenga una cicatriz. Picatriz, por decir algo, como esta, que me indique que ya floreció. ¿Sí ven? Aquí ya floreció una planta. Y aquí también ya floreció. Entonces, tiene que haber florecido si la compran sin flor. Por eso les pido que siempre compren la planta florecida. Prefiero 100 veces. Pero esta planta que no ha florecido, no es garantía que algún día va a florecer. O le falta clima para florecer. ¿Listo? Entonces, eso es otro tip importante. Entonces, voy a repetir. Primero, viveros certificados. Viveros que tengan buenas prácticas. Viveros que tengamos sanidad en bacterias y virus. Viveros que tengan una tradición de orquídeas y que sepamos que son certificados. Segundo, escoger plantas. Entonces, uno, escoger plantas sanas en viveros. Segundo, que ya haya florecido. Tercero, que tenga muy buena forma. Cuarto, que tenga muy buena sustancia. Muy importante. Que tenga muy buena sustancia. Y quinto, que tenga hojas anchas y gruesas. Anchas, gruesas y corticas. Amigos, espero que te haya gustado esos tips. Que hayas aprendido cómo comprar una orquídea catleya. Que quedes feliz. Que te dure bastante la floración. Que tengas éxito. Y que sepas que eso te está funcionando bien. Y que vas a tener unas plantas ideales cuando tú empieces a tener una excelente calidad de plantas. Si te gustó este video, dale like. Si te gustó este video, sigue conectado con Alma del Bosque. Conviértete en embajador de Alma del Bosque. Y que aprovecha que vamos a tener un curso a final del 27 de julio. Vamos a tener un curso online de, a las 4 de la tarde, un curso online de catleyas. Catleyas, el cultivo de las catleyas, cuáles son las plantas ideales, cómo la parto, cómo la divido, qué plagas, qué enfermedades, cuándo las siembro, en qué tipo de pote, qué tipo de sustrato, en qué tipo de clima, cuál es el calor, cuál es la temperatura, cuál es la humedad relativa, cuál es la sombra, cuál es todo. Todo. Quiero que aprendas, que te vuelvas un teso en saber cómo se cultiva catleyas. Entonces, inscríbete ya en www.almadelbosque.com y busca las inscripciones, el curso online de curso de catleyas, repito, el 27 de julio a las 4 de la tarde. Te esperamos, hay cupo limitado, inscríbete ya, el costo de la inscripción es de 30 dólares, hazlo ya, que vale la pena, porque quiero que aprendas este magnífico mundo que son las catleyas. Hasta pronto.